Que bien saber, me traje loco su figura Ese trajecito con tu le quedaré Comentado con su mítica y con los cafés Que bien saber Mi noticia es su cintura Cuando baila hasta los doce la quieren ver Y no perderé más tiempo, me acercaré Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Permíteme bailar contigo esta virza Entre todas las mujeres se resalta tu belleza Me encanta tu firmeza, te mueves con destreza Muévete, muévete, muévete Mi noticia es la fina, está llena de vida Súbela en tus manos, dale pa' arriba Porque están las solteras y las que no están bien Sin miedo, muévete, muévete, muévete Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Baila conmigo La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Man, you know I like it when I take it to the floor I know you like to say it, don't let it go But they say it's happen, baby, till I say so Come get, come get some more Es imposible atraser las horas Cada minuto contigo es un sueño Quisiera ser tu confidante ¿Por qué no te atreves si lo hacemos ahora? No te pongas tímida Estamos tú y yo a solas Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Yo solo la miré, me gustó, me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo Muévete, muévete, eh, eh, eh Báilalo, báilalo La noche está para un reggaeton lento Que no se bailan hace tiempo